Muy bien, chavales y caramelo y estamos en Rainbow Suicide Amigos, hace un par de días Ubisoft sacó sus ganancias Que en este caso las ganancias, las estadísticas de las ganancias que ha obtenido con Rainbow Suicide En este año número 7, o en este año 2022 mejor dicho Vale, dice por aquí, Rainbow Suicide alcanza los 85 millones de jugadores Pero, ¿realmente creéis que hay 85 millones de jugadores en el juego? Obviamente, no vale tudo que sean menos de la mitad, una cuarta parte incluso La verdad, los jugadores actualmente son reales que juegan a diario Pero bueno, en este caso son números falseados porque han sumado las cuentas baneadas, hackeadas Que las han retirado como tal, pero las han sumado igualmente Han metido también las cuentas del Free Weekend, ¿vale? Estas cuentas que tú te registras para jugar durante ese fin de semana de forma gratuita Pero luego no se compran en el juego, por lo tanto son números ficticios Porque son números o son personas que juegan un par de días y no vuelven a tocar el juego nunca más Porque lo he dicho, son Free Weekend, ¿vale? Han sumado también otro tipo de cosas Pero bueno, vamos a hablar en este caso de lo que ha puesto SitchGG Que es una página, bueno, es una página de noticias, tal y cual En este caso del mundo de Remus y Sitch o de los eSports de Remus y Sitch Pero bueno, como dicen por aquí Según ellos, cada día juegan más jugadores al juego Pero, ¿cómo es posible si cada día tarda más en encontrar partida? ¿Vale? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que según ellos han tenido más ganancias Y han alcanzado los 85 millones de jugadores en este año 2022? Pero cada vez juega menos gente y cada vez, pues eso, cada vez juega menos gente No hay más, la verdad ¿Cómo es todo posible? Dice, tenemos mejores ganancias de las que nos propusimos R6, un viernes a las 7 de la tarde a nivel mundial Estos son números de stream, ¿vale? En este caso son números de viewers en Twitch, ¿vale? A las 7 de la tarde, un viernes a nivel mundial Teníamos, o menos el juego tenía 5.000 espectadores 5.000 espectadores Obviamente habrá comentarios que digan Ya, caramelo, pero no es real que, obviamente, la gente que esté jugando O sea, no es comparable la gente que esté jugando con la gente que vaya a ver directos Ya, totalmente es cierto, ¿vale? No es comparable Pero sí que es cierto que te da una pizca de realidad Porque cuando una persona juega un juego Se interesa por querer saber más sobre ese juego ¿Vale? Ya sea a nivel de vídeos, a nivel de directos Porque quiera aprender Porque quiera seguir viendo más cosas sobre el juego Para entretenerse, para lo que sea ¿Qué ocurre? Que en este caso, como veis, gente Un viernes a las 7 de la tarde Que se supone que es buena hora Tanto en América Como en Asia Como en tal Bueno, habrá horas en la... O sea, habrá países en los que no son buena hora Pero, amigos Que es una hora bastante decente, cuanto menos 5.000 personas Es una locura Una locura mente baja, obviamente O sea, me parece una castaña de viewers A nivel mundial 5.000 personas Que habrá gente que diga Ya, caramelo, pero no es correlativo Obviamente, no No es correlativo Aunque realmente sí, ¿vale? Porque, como he dicho Cuando una persona juega un juego Le interesa perder ese juego ¿Vale? Aunque en mi caso Yo no veo directos Prácticamente nunca Por lo que en este caso Yo no entraría dentro de esas estadísticas Pero es que yo No soy la mayoría ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Amigos, solo hay que ver Temas visitas Tanto de mi canal De cualquier creador de contenido De Rainbow Sixage Todos, absolutamente todos Hay excepciones Pero muy bajas 1% De que todos hemos bajado Tanto de viewers Como de... Opa, arriba que se me ha ido Como de visitas No es que Bikini Body Bikini Body Tiene la mitad de visitas Que tenía el año pasado Por ejemplo A nivel de stream Más o menos Bikini siempre es una persona Que ha tenido media De miles de personas Ahora actualmente igual lo veis Muy tal ¿Sabéis? Pero bueno En este caso vamos a ver el artículo Por cierto Esto lo estoy grabando por la mañana Lo vamos a ver por aquí a la derecha Tiene 4.500 espectadores Que, amigos Es decir Que cada vez hay menos gente jugando Alias, viendo Alias, consumiendo contenido De Rainbow Sixage Tenemos aquí las estadísticas reales ¿Vale? De Rainbow Sixage Mira, de hecho Vamos a recargar la página Por si tal Tenemos aquí las estadísticas reales Del juego ¿Vale? Dice por aquí Estadísticas de media de jugadores En los últimos 30 días 28 Venga ahí Bueno, al menos ese ne va Grande, ne va Media de jugadores En los últimos 28 días Estas son estadísticas reales De Steam ¿Vale? Porque lo he dicho En este caso Si eres una de esas personas Que me comentaron Por ejemplo Ya Caramelo Pero no tienen por qué ser Significativas Tienes razón No tienen por qué ser significativas Sin embargo lo es ¿Vale? Que una persona juegue un juego No significa que tenga que verlo Ya Pero ya con las estadísticas Del juego En este caso En el juego en Steam ¿Vale? Para que la gente se entere O lo sepa En PC En el ordenador Podemos jugar de dos maneras O desde Ubisoft Connect ¿Vale? Ubisoft que justamente es esto de aquí ¿Vale? O desde Steam No podemos ver estadísticas Ni de consola Ya sea de Xbox O de Playstation No son públicas Ni podemos ver las estadísticas De Ubisoft Connect En este caso Donde yo juego Pero la única que es pública Son las de Steam Si vemos estadísticas reales De Steam Que en este caso Juegos de PC Entre Renemus y Siege De los últimos 28 días Han jugado 28.000 personas ¿Sabéis cuándo ha sido la última vez Que hemos tenido Una media de personas Jugando tan baja? Si vamos justamente hacia abajo Porque como veis En este caso Te pone Está separado Los datos por meses ¿Vale? Sistema de 2022 Agosto de 2022 Bueno Lo tenemos que remontar 5 años atrás amigos Justamente en julio de 2017 Que lo vamos a leer justamente Aquí lo tenemos En julio de 2027 Literalmente teníamos la misma media Que ahora De personas jugando Gente Literalmente En el año 2 Del juego ¿Cómo es posible Que en 7 años Que el juego En este caso Como ellos acaban de decir Ha alcanzado Los 85.000 jugadores ¿Cómo es posible Que tengamos Una media de jugadores Diarios actuales Exactamente igual A hace 5 años ¿Cómo es posible? Pues si amigos Esto es bastante irreal Pero bastante lógico Porque para ellos El juego sigue creciendo Porque han tenido Un 18% Más De ingresos Es decir Que han ganado Un 18% más ¿Vale? En este caso De lo que se esperaban Han ganado Creo que son 413 millones De dólares Tal y cual Gente Es una locura ¿Vale? Porque ellos viven Como una realidad Alternativa Donde obviamente Ellos ven que el juego Crece a nivel de beneficios Por lo que para ellos Significa que el juego Va hacia arriba Que el juego Está siendo bueno Cuando realmente Es todo lo contrario Aunque ellos van teniendo Unos números Crecientes En este caso De su vida Por tema de beneficios A nivel de jugadores A nivel del juego El juego va hacia abajo ¿Qué es lo que ocurre? Amigos Si ponemos ejemplos Como por ejemplo ¿Por qué cabe Juego a menos gente? Pero sin embargo Siguen teniendo más Ganancias Por cosas como lo que han hecho Hace unos días Hace un año Tuvimos un evento De Rainbow Six 40 Bueno, perdón De Rainbow Six Extraction Que lo llamaron aquí El evento Containment Pusieron un evento Con una colección Este año En lugar de sacar de nuevo Un evento Que ya lo tienen hecho No, han sacado solamente La colección ¿Para qué? Para generar ingresos No tienen pérdidas ¿Vale? ¿Qué les cuesta a ellos Meter el evento Para que se vuelva a jugar? ¿Realmente les cuesta? Sí, les cuesta Les cuesta pagar unos servidores Que los pueden estar dedicando A otras cosas O no tienen por qué Gastar dinero en eso Por tanto, en lugar de coger Invertir Lo que han hecho ha sido Solo ganancias Metemos la colección Venga, solo ganancias Vamos a tener solo ingresos Con esto Y por cierto Que es una cosa Que no he dicho al principio Del vídeo Soy bastante fan de Ubisoft ¿Vale? Y tanto lo alabo Por hacer cosas buenas Y soy el primero Que lo defiende siempre Sobre todas las cosas Siempre que lo hace bien Pero hay momentos En los que hay que criticarlos ¿Por qué? Porque no hacen bien las cosas Llevan 7 años En los que se han ido Basando a nivel de ganancias A nivel de estadísticas A nivel de empresa Me parece totalmente bien Me parece guay Pero no es correcto La experiencia del jugador El 90% de la gente Por no decir el 100% de la gente Te va a decir que el juego Va en caída ¿Vale? Aquellos que llevamos más de 2-3 años jugando ¿Vale? Ya no te voy a decir 7 años Porque entonces ya Pocos quedan de eso La verdad Que llevan 7 años jugando La gran mayoría te va a decir Que el juego va para abajo ¿Vale? Pero si en el barrio Te va a decir ¿Cómo es posible? Pero si no ¿Da mucho dinero todavía el juego? De hecho sigue creciendo el juego ¿Cómo es posible que me estés diciendo Que cada vez juega menos gente Y cada vez Gana más dinero con el juego Una cosa Que esto ya la cuento A modo de anécdota ¿Vale? Al menos esa fue mi sensación Cuando fui a visitar Las oficinas de Ubisoft Barcelona En este caso Donde trabajan los desarrolladores Del juego Todo esto de Remus y Siege Que espero que tenéis por ahí El vídeo En Youtube Cuando ya estamos finalizando Y tal Había mucho buen rollo Tal y cual Me preguntaron por el canal Oye Caramelo ¿Qué te va el canal? Y yo le dije Bueno Yo sé que soy bastante sincero Bastante directo Y dije A ver Pues Como el canal es relativo Es correlativo A como vaya el juego En este caso El canal va un poco hacia abajo Va un poco en Bueno en caída No quiero decir caída Porque suena feo Pero va un poco Pues eso Va un poco hacia abajo ¿Vale? Digamos que estamos creciendo Probablemente súper lento Y no como hace unos meses Mi mejor etapa en Youtube He estado creciendo A 13.000 suscriptores al mes Ahora estamos en mil y pico 2.000 si acaso En un mes bueno ¿Vale? O sea de 13.000 a 2.000 Y ellos se quedaron como diciendo Claro Pues yo dije No es que ahora vamos un poco Un poco mucho más lento Por el tema de que claro El juego ahora está Más hacia abajo Tal y cual Está un pequeño así Más decaído Y ellos se quedaron como Con cara extrañada Como diciendo Como que está decaído el juego En plan Como que va para abajo Y ya como que me dio La sensación de como Que ellos no lo sabían ¿Vale? Como que ellos no vieron Lo que realmente se ve ¿Vale? Que el juego va para abajo ¿Vale? Y me dio un poco Una sensación extraña Y ahí ya como que Quise cambiar el tema Se cambió el tema Y fue como No sé Me quedé con esa sensación De decir Realmente no saben Lo que pasa en el juego Realmente No son conscientes De que Lo que ellos tengan En la oficina No tiene por qué Ser la realidad De lo que tengan los jugadores Porque también le pregunté El tema de los TS Que porque dejaban siempre Unas dos o tres semanas Los TS abiertos Es decir Los servidores de prueba abiertos Me dijeron que era Para que la gente los jugara Y yo les repetí Como tres veces Y ya la cuarta desistí Porque era como De ya Si ya sé que los servidores De prueba están hechos Para que se jueguen Pero por qué los pones Tres semanas Dos semanas Cuando al tercer día Ya no te busca partidas No es mejor que tú Lo pongas Una semana Cinco días Así la gente Se va a meter Sí o sí En esos cinco días A probar las cosas Y luego ya Hace las pruebas No es que así Nosotros podemos meternos También Pero vosotros podéis meterlos Siempre al juego Es otro juego Podéis meterlo con dos de la gana No tiene por qué ser Contra otra gente O con jugadores De hecho Probas a meteros Ahora en cuanto venga La nueva temporada Probas a meteros A la primera semana Una semana después De que hayan metido los TS A ver si os contrapartida Si tardan menos de diez minutos Si tardan menos de quince minutos En la primera semana O dos cincuenta euros Es absurdo Estamos acostumbrados Tanto Pablo como yo A saber que A los dos días De entrar como tal Al TS Te va a tardar ya Cinco o seis minutos Al tercer día Siete Al cuarto No te va a buscar Al quinto día Ya ni nos esforzamos En plan No vamos a entrar a la partida Es totalmente absurdo La verdad Pero no voy a dar cincuenta euros En ejemplo Vale Pero no voy a dar cincuenta euros Deciriendo la gente A la semana Carabelo He desconectado el wifi Para que no me encuentre partida He desconectado tal No sé qué Pero Es como que Como que no son real O sea No son conscientes De la realidad ¿Cómo es posible Que tengamos la misma media De jugadores Que teníamos hace cinco años La media más baja En cinco años De jugadores Que sí Que solo es de Steam Pero amigos Da igual Son estadísticas Lo mismo que pasa aquí Pasa en otras tal Que sí que es cierto Que por ejemplo La media de jugadores Va a ser mucho más alta En consola Porque es cierto Que en consola Se juega mucho más Que en PC Pero si tenemos Una media de jugadores Mucho más bajas O la más baja En cinco años Va a pasar exactamente igual En consola Y me gustaría Que hicieran públicos Esos datos Para comprobar eso Que igual no son tan bajos Obviamente no Porque son más datos Y tal Pero hostias Gente Vamos a ver esto ¿Vale? Rainbow Six Supera las expectativas De Ubisoft Y alcanza los 85 millones De jugadores Con un crecimiento De ingresos De un 18% Interanual En este caso En este año Del año 6 para el 7 ¿Vale? Del año 2021 al 22 Ubisoft ha lanzado Un conjunto Muy prometedor De cifras Que rodean El crecimiento De Rainbow Six En este caso Dice La primera mitad De este año fiscal Desde abril a septiembre Ha dado una mirada Muy positiva Al crecimiento De Rainbow Six En toda la empresa Ubisoft recaudó Un total de 406 millones De euros En el segundo trimestre En comparación Con su objetivo De 270 millones ¿Sí? Amigos Han ganado 130 millones más De lo que esperaban Wow Y aún así Para ellos Este era Y ahí tengo ya que decir Por favor No me inventáis más Yo fui una de las personas Que repitió A la saciedad Que ellos Iban a cambiar Este año El juego Iba a pegar Un subidón a tope Y de momento Ha sido una cosa Muy decepcionante Ellos dijeron Y yo me creí Como un niño Que no tiene Ni nada No tiene inocencia Ninguna La verdad Tiene todo O tiene toda la inocencia Del mundo Cuando dijeron Este año Es el año De Siege Vamos a hacer De este año 7 El año Más Grande De Rainbow Siege Cosa que No ha sido así ¿Vale? El año más Ambicioso Ambicioso Mis cojones En la almíbar Amigos Ha sido un año normal En todos los aspectos En todos ¿Qué hemos tenido El tema del campo de tiro? Sí, bueno De hecho, mira Tenemos por aquí Todo esto ¿Vale? Hemos tenido el campo de tiro Vale Hemos tenido el modo permanente Tal Vale Mapas horribles Mapas normales Que estaban en el juego Entiendo por qué hicieron esto Me lo explicaron en Ubisoft Barcelona Lo entiendo Pero no queremos mapas grandes Queremos mapas pequeños Porque están Es un modo hecho Literalmente para eso No para estar dos horas Corriendo por el mapa Encontrando a gente No queremos eso Tenemos por aquí El tema de falsas promesas De tema Crossplay y Crossprocreation Ellos dijeron En el año 6 Que al principio del año 7 Lo tendríamos Cosa que es totalmente falso Estamos acabando el año Y no lo tenemos todavía De hecho, nos comentaron En el año 7 Al principio Que lo tendríamos a finales Espero que así sea ¿Vale? Que no nos mientan El tema del ranking 2.0 Se supone que el ranking 2.0 Iban a haber venido Para la tercera temporada De hecho, lo tengo justamente por aquí Ah, pues no Lo he quitado Como ellos dijeron Que a principios de año Porque eso es una cosa Que siempre se les da muy bien Que es que No sé Se les infla la boca ¿Vale? De decir cosas O sea, sí, sí Se les llena la boca Mejor dicho De promesas y tal ¿Qué ocurre? Que luego Te das cuenta De todo lo que dicen Y sí Cuando la gente empieza El año La gente está muy ilusionada ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que va pasando el año La gente está cansada Está desilusionada Está defraudada ¿Por qué? Porque te retrasan cosas Te cancelan otras El tema del ranking 2.0 Venía en la 3 Ahora viene en la 4 El nuevo mapa competitivo Era un mapa que vendría En la tercera temporada Es cosa que obviamente Ya no Lo que van a meter En la cuarta Y lo digo Esto es algo real Porque esto es un Es un Mira, te he hecho Aquí Este Es este Este era el real ¿Vale? Como íbamos a tener El ranking 2.0 Como íbamos a tener Muchas más cosas En fin Aquí como tal Y al final lo que tenemos Es cosas retrasadas Un mapa nuevo Que el mapa nuevo Ya no está En esta temporada Está en la cuarta Por cierto Esto me parece una excusa horrible La verdad Y creo que dejen de decir Ya ese tipo de cosas Cuando ellos dicen Que os van a encantar este mapa Este mapa está chulo Porque bueno Hemos tenido en cuenta Hemos estado Colaborando con jugadores profesionales Para hacer este mapa No mintáis O sea No es posible que me llevéis diciendo Que juguéis Mejor dicho Que pedís consejos A jugadores profesionales Cuando literalmente Luego sacáis mapas Que no valen para nada ¿Vale? Desde que hace cuanto Nos sacan un mapa Que dices Joder Es interesante No, es que hasta los reworks Son mierdas ¿Vale? Aquí igual En la cuarta temporada Mejor dicho En este mapa De la tercera temporada Que iban a meter Que era el mapa nuevo Que se filtró hace mucho tiempo Pero no quiero decir nada Por un poco de respeto Hacia ellos Que es el tema de las filtraciones Porque me tienen en el punto de mira O estoy en el punto de mira de ellos Ellos dijeron Justamente En la segunda Creo que fue Que el mapa Lo retrasaban Porque hemos estado Y al final Y al final Poner los modos de juego Podemos ver Podemos ver estadísticamente Como esto es falso ¿Vale? Como aquí dicen Que ellos ven A día de hoy Que siguen jugando Más y más jugadores Cada día Que cada vez hay más gente jugando A nivel estadística Son 85 millones de jugadores A nivel real Mentira ¿Vale? Como vuelvo a repetir por aquí Eso es falso ¿Vale? Cada vez tenemos menos jugadores De hecho Actualmente tenemos Bueno es que dudo O sea Dudo normalmente Que tengamos 15 millones de jugadores Al día Dudo No lo sé 15 millones No te pido Obviamente 85 Es una locura 50 me parece una barbaridad Un millón y medio De jugadores al día O sea Mejor dicho Mensualmente A nivel de media No lo sé Yo dudo normalmente Si lo creéis No lo sé Ojalá hicieran públicas Las estadísticas Tanto de consolas De Play Xbox Y de Ubisoft Como tal Así podríamos ver esto Pero si en Steam Que es también Esto es como Vas a poner que esto es un 30% Steam es un 30% El otro que es 70.000 personas 100.000 personas en PC 100.000 personas jugando De media en PC No lo sé La verdad Y vas a poner que son Yo que sé Vas a poner Venga Vas a poner un millón Entre console y PC Un millón de personas Vas a poner que hay A lo mucho Un millón y medio de personas Un millón y medio de personas En 7 años Hostias Dudo La verdad Dudo De hecho bueno Por aquí dicen cositas Como que estos datos No son reales realmente Bla 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 Porque lo que hacen Es un poco falsear Bueno de eso lo dice por aquí Si bien la cifra de 65 millones de jugadores Es algo engañosa Ya que incluye todas las cuentas Alternativas En este caso son las Smurfs Yo personalmente tengo 8 Y descargas gratuitas De fin de semana Y ya para acabar Me dicen por aquí Y dice Sigue siendo un logro notable Ya Pero es que no quiero Que se estén dando así En plan como la enhorabuena Cuando algo está mal hecho Vale Y no creo que esto sea bueno Y esto te lo digo Lo digo desde aquí Desde el referente Hispanohablante De Remus y Sheets A nivel Pues eso A nivel nacional como tal Me quejo que te cagas Y más me podía quejar Pero ya sería Falta de respeto Y no me apetece Y tampoco creo que sea justo como tal Vale Simplemente yo veo Os digo las cosas Con datos reales Con cosas que yo veo A nivel de jugador Vale Porque como he dicho A nivel de empresa Uy que bonito es Coño Si hemos ganado mucho más Joder Venga fiesta para todos Aumento de sueldo Tu batí Venga Ahí para meter la espalda Ole enhorabuena Pero luego a nivel de jugador Y gente No sé si he dicho El dato este De los TS No lo sé Pero bueno Creo que sí Igualmente Nada Gente Que me voy a despedir por aquí La verdad Un poco de excepción Con todo esto Y espero que en esta temporada Número 4 No me desilusione más Vale Que espero que en la temporada Número 4 Tengamos lo que nos han prometido Vale Llevo diciendo Durante todo el año Que en la temporada Bueno Sí Me lo he dicho Desde la temporada Número 2 Llevo diciendo Que en la temporada Número 4 El juego va a pegar El subidón Vale Porque así espero que sea No obstante Creo que no va a ser así Vale Me encantaría Me gustaría mucho Fervientemente Pero dudo que sea así Vale No sé por qué Pero dudo ¿Por qué? Que creo que Espero que sea la más top Porque vamos a tener Nuevo moda pack Tema cross play Cross progression Rank 2.0 Mod de juegos semanales Creo que va a ser bastante top Ahora Mucho me dice Que he visto lo visto El año más ambicioso de Remus Y si No lo va a ser La verdad Va a ser otro año más Pero bueno Espero equivocarme La verdad Espero equivocarme Amigos Me voy Vale Obviamente os leo en los comentarios Dejenme vuestra opinión Vuestros sinceros conocimientos Todo abajo como tal Os estaré leyendo como de costumbre Como siempre Y en fin Nos vemos Amigos Espero que no se haya hecho un vídeo muy largo Aunque diría que sí Pero lo estoy viendo Amigos Adiós Se lo he dicho Espero equivocarme Porque tengo mucho aprecio a Ubisoft A Remus y Siege Y no quiero que el juego muera Y vaya muriendo Y no sé Que eso lo deseo mejor Porque es así Al juego Pero bueno Hay veces que No sé Que me puede Esta vaina La verdad Que no van las cosas bien O que se den una palmadita En el pecho Me siento Aquí Y realmente luego no se corresponda Como tal con el juego Porque no veo que el juego Este para tirar cohetes La verdad No está para celebraciones Pero bueno Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.